Vamos a hacer otro hechizo sexual ardiente con pipí, vamos a llenar nuestro frasquito de pipí, este si va a estar lleno de pipí, vamos a llenar un frasquito de pipí y es un amarre con polvo de uñas y pipí. El polvo de uñas se utiliza para embelezar al ángel de la guarda, para enamorar al ángel de la guarda, para dominar al ángel de la guarda y que el ángel de la guarda de nosotros domine aquella otra persona, para que esa otra persona se domine y que esté con nosotros. El polvo de uñas lo que hace es dominar su ángel de la guarda de la otra persona, embelezarlo, dominarlo para que la otra persona esté con nosotros y la pipí pues lo que hace es llenar con toda esa energía que tenemos a la persona de nuestra energía para que piense en nosotros. Ya tenemos la foto de la persona la cual vamos a meter dentro del frasco con pipí, que te explico que si tu metes la foto en un frasco con pipí pues es precisamente para que la pipí domine a esta persona y que pues se quiera quedar con nosotros o quiera estar con nosotros. Y le vamos a echar polvo de uñas bien finito, aquí le voy a echar polvo de uñas que ya te limaste, son polvo de tus 20 uñas, te limas muy muy bien las uñas y le echas el polvito de uñas al frasquito con la pipí. Una vez que ya tenemos el polvo de uñas con el frasquito vamos a tapar y vamos a mover nuestro frasquito y vamos a decir espíritu, cuerpo y alma de fulano de tal, yo te domino para que con esta pipí y el polvo de uñas te sometas a mi voluntad, yo dominaré tu ángel de la guarda para que no tengas ningún otro pensamiento que no sea en mí. No comerás, no dormirás y no podrás tener ningún minuto de descanso hasta que regreses y te quedes conmigo, así sea y así será. Y entonces este frasquito lo guardas, mañana lo sacas, lo vuelves a mover, mañana lo sacas, lo vuelves a mover, mañana lo sacas, lo vuelves a mover y así, así constantemente, así todos los días. ¿Para qué? Para que la persona piense en ti, para que la persona quiera estar contigo, que quiera tener esa relación contigo y que el polvo de uñas junto con lo que es la pipí, pues dominen a este ser amado y se quede contigo. Son trabajos fuertes, el polvo de uñas es un ingrediente muy muy fuerte para poder dominar a la persona y que se quede contigo. Es lo que te digo, el polvo de uñas embeleza al ángel de la guarda para que la persona se quede con nosotros y que no tenga ojos para ninguna otra persona. Y lo que es la pipí domina a las personas, siempre la pipí es un ingrediente muy fuerte, incluso te voy a dar otro tip, le puedes dar tres gotitas de pipí a tu ser amado en la comida o en la bebida, para que el ser amado también se sienta atraído a ti, sobre todo se le da pipí al ser amado en la comida, sea hombre o mujer, se lo puedes dar, sea, 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 seas un hombre y quieras dárselo a una mujer o seas una mujer y se lo quieras dar a un hombre, le puedes dar tres gotitas de pipí en la comida y con eso pacificas y dominas a la persona, también puedes darle polvo de uñas en la comida o en la bebida y el polvo de uñas lo que hace es embelezar a la persona, o sea, ataranta al ángel de la guarda para que esa persona siempre esté pensando en ti, pero ahí ya le das el polvo de tus 20 uñas, así solito, así el polvito en la comida o le das tres gotitas de pipí en la comida, ahora imagínate junto el polvo de uñas y la pipí dentro de un frasco con la foto del ser amado, pues lo que hace es dominar fuertemente al ser amado para que el ser amado se quede contigo, si la pipí lo pacifica y lo enamora y el polvo de uñas lo ataranta para que nada más esté pensando en ti, pues ahora todo junto lo que hace es que tu ser amado esté con esa zozobra de buscarte, de quererte, de regresar contigo, si el hombre ya se fue, de regresar contigo, de querer tener una relación contigo, esto es muy fuerte, este trabajo lo pueden hacer también las personas que están haciendo amarres conmigo, si quieren un trabajo de apoyo, o sea un trabajo que tú puedas hacer allá para que me ayudes a que se dé el resultado más rápido, verdad, si tú quieres hacer ese trabajo allá, pues les es bien fácil, les popó su foto y polvo de uñas, nada más, límate las 20 uñas y nada más y lo metes todo y lo mezclas muy bien y lo escondes entre tu ropa interior, mañana lo sacas, lo vuelves a mover, lo vuelves a esconder, mañana lo sacas, lo vuelves a mover, lo vuelves a esconder y así por nueve días, ajá, a los nueve días lo entierras en una maceta de tu casa, aquí está el polvo de uñas abajito, a los nueve días lo entierras en una maceta de tu casa para que de ahí no lo vayas a sacar, que no se te escape el ser amado y que se desespere por buscarte y estar contigo, es un trabajo de apoyo que pueden hacer las personas a las cuales les estoy haciendo sus amarres y cualquier persona que quiera ayudarse a que su ser amado esté contigo, que regrese, que se sienta desesperado por lo menos para que te busque, te dé una explicación por qué se largó, por qué te engañó, pues este trabajo es el indicado con la pipí y el polvo de uñas y la foto, son trabajos fuertes que donde se utilizan pues partes de nuestro cuerpo, como te explico, como los vellitos del pubis, la sangre de menstruación, el semen y que nos van a ayudar a dominar a nuestra pareja para que nuestra pareja quiera estar con nosotros, que se dé una relación estable, que se dé una relación bonita y que pues tenga como te explico esas ideas de estar bien con nosotros, este es otro frasco que se hace con este polvo de uñas y con pipí para dominar a esa persona, así que bueno pues aquí ya lo tienen, espero que les guste, esta es la línea de los hechizos sexuales ardientes y que por aquí todavía tenemos otro trabajo que es para hacer sufrir a una persona, esto es para cuando un hombre te ha hecho sufrir, pues que lo hagas sufrir tú, también tenemos otro frasco para derrumbar al enemigo, otro amarre con colilla de cigarro con papeles sucios del baño, y con papeles sucios del baño para el enemigo, esos son trabajos muy cabrones que si no se cuidan los enemigos, pues por ahí se les andan derrumbando, así que bueno pues son más difíciles de conseguir esos ingredientes, pero de todos modos se los voy a explicar para que ustedes también aprendan cómo se hacen esos trabajos y que se cuiden, que se cuiden de ese tipo de trabajos también, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de trabajos o de papeles que por ahí andamos dejando, que las mujeres luego dejan sus papeles de sangre de menstruación por ahí, y luego nuestros enemigos lo pueden agarrar, los hombres también, ¿verdad? Así que bueno, vamos a venir con esos trabajos que son un poquito más difíciles, pero que aquí los tengo en la lista, porque son trabajos que me pide la gente y pues los tenemos en la lista, tenemos el ritual para la luna azul el día miércoles, este, quien quiera un amarre fuerte para la luna azul, con la luna azul, lo voy a hacer el día miércoles, voy a hacer un ritual especial en el bosque, el día miércoles lo voy a grabar para la luna azul y voy a hacer amarres especiales, ese día voy a hacer trabajos poderosos con las brujas de la noche, ¿verdad? que ese día de la luna azul se trabaja con las brujas de la noche, así que quien quiera un amarre especial con la luna azul lo puede hacer, y pregunten en cuánto están esos trabajos, y pues a las personas que me siguen, a las personas que ya les hice su trabajo, este es un trabajo de apoyo que pueden hacer para dominar a su pareja y que se quede con ustedes, es bien fácil, es polvo de uñas con pipí, lo entierran en una maceta de su casa, lo mueve 9 días, lo guardas, lo mueves 9 días, lo guardas, lo mueves 9 días, lo guardas, y luego lo entierras en una maceta de tu casa, ¿sí? lo guardas hoy, y son 9 días, tú lo mueves 9 días, y al noveno día lo guardas en una maceta de tu casa, así es, y de ahí no lo vayas a sacar, o lo guardas en tu ropa interior hasta que regrese el hombre contigo, una vez regresando el hombre contigo, entonces lo entierras en una maceta de tu casa, ajá, una vez que regrese el hombre contigo, lo entierras en una maceta de tu casa, mientras lo guardas entre tu ropa interior, o si ya tienes la maceta, pues de voladita me lo entierras en una maceta de tu casa, para que rápido jale el trabajo, lo pueden hacer las personas que mandaron hacer sus trabajos conmigo, y lo puede hacer cualquier persona que quiera que regrese su pareja con ustedes, muchos saludos a Chicago, Illinois, Nebraska, Nueva York, a nuestros amigos de Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Colombia, Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador, Buenos Aires, la Patagonia, toda esa gente que nos escribe, también de Latinoamérica y México lindo y querido, pidan sus amarres para la luna azul el día miércoles, pregunten en cuánto están, porque ya es el próximo miércoles 31 de enero, la luna azul más fuerte con su eclipse, y wow, se abre un mundo espiritual sorprendente, pueden pedir ya sus trabajos de la luna azul, cuídense mucho, avísenle a sus familiares, amigos, que estamos viendo estos hechizos sexuales ardientes, recomiéndanos en tu whatsapp y regresamos.